El abogado flamenco de Carles Puigdemont, Paul Becaet, ha podido hablar por teléfono con su cliente. Según ha contado, el exmandatario catalán está tranquilo. No tenía muchas cosas que decir. Estoy detenido, punto. ¿Dijo algo en particular? No, estaba tranquilo, muy tranquilo. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Cuáles son los plazos judiciales? Lo llevarán ante el juez y el juez decidirá en un plazo de 48 horas si tiene que permanecer en la cárcel o es liberado bajo ciertas condiciones. La comparecencia ante el juez de Carles Puigdemont tendrá lugar este lunes. Será entonces cuando empiece a correr ese plazo de 48 horas.